Pero no nada más es que un día Christopher dijo yo ya no quiero y entonces se acabó como para nada, ¿no? ¿Cómo crees? Imagínate. Es una decisión de mucha, mucha, mucha gente y es como lo hemos dicho siempre un proceso, una etapa que tenía que llegar en algún momento. Pronto era bien bonito el ver que los fans eran amigos cuando los países políticamente se odian. Hay un antes y un después de revés en la vida de todos. Cada quien tiene una circunstancia, una vida, una historia, pero sí juntos estuvimos ahí y ya después sí se marcó una diferencia. Creo que no hay palabras de consuelo para algo así. Si realmente aman tanto a RBD y no quieren dejar ir a RBD, sigan luchando para que la gente pueda ser libre, para que la gente pueda ser feliz. Puede ser que tenga que mirar atrás para saber cómo caí en este lugar. Y ahora qué, si me perdí en medio del mar y me olvidé, ¿qué es lo que tengo que buscar? En ti encontré la fe otra vez. Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos. Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio con tus pedazos entre tus manos. Puede ser que esto no sea la eternidad. ¿Quién va a saber si un día se tenga que acabar? Al menos hoy eres mi faro en este mar y me haces ver que ya no tengo que esperar. En ti encontré la fe otra vez. Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos. Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio. Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos. Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio. Con tus pedazos entre tus manos me ayudas a vivir. Una, dos, tres... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!